Vamos hasta la ciudad del Alto, concretamente a La Ceja, donde se encuentran las casetas de los amautas, justo ahí al borde del barranco. Hoy la alcaldía los ha notificado para que desalojen el lugar, porque hay temor de que se produzca un derrumbe. Años estamos, no tenemos. Pero lo que no ha pasado en años puede pasar también. Vamos a ir, Rebuño no va a haber. Hay un espacio, y también bastante espacio de los demás, de otros hay un poco más de espacio todavía. Claro, pues hay un temor, pero ¿qué podemos hacer? Es nuestra fuente de trabajo. Hace 45 años que estamos. ¿Nunca ha habido peligros, riesgos? No, 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 porque este lugar es, la tierra es, digamos, estable. Y ustedes observan que el color de la tierra nos permite concluir que el suelo está húmedo. ¿Existirá el riesgo de que todas estas casetas se desmoronen junto al cerro? No, simplemente usted observe cómo ya las ramas y parte del cerro se ha desplomado hacia las denominadas mil gradas que llegan a la ceja de la ciudad del Alto. Ya estamos bastante tiempo, no es ahora nomás, es un día de años que estamos. ¿Nunca pasó nada? No, no ha pasado así, gracias a Dios no pasó nada. Claro, pues hay un temor, pero ¿qué podemos hacer? Es nuestra fuente de trabajo. Fuente de asociación.